Se viralizó esta tarde que preocupó a más de uno, tenía que ver con la desaparición de una niña. Bueno, desde la comisaría de Crespo se desmiente esto. Vamos a hablar de este tema con el comisario, Miguel Retamar, a quien le agradecemos mucho por atendernos. ¿Cómo le va, comisario? Buenas noches. Sí, buenas noches. Todo a su audiencia. Ahí está. Bueno, ¿qué pasó? ¿Fue una broma de mal gusto? ¿Podemos calificarlo así? Sí, nosotros creemos que fue una broma de mal gusto, como usted lo está manifestando. Puntualmente lo que podemos decir es que durante la tarde de hoy y la noche se viralizó un video el cual daba cuenta de una madre la cual estaba preocupada por cuanto su hija había desaparecido de una plaza malvina. El gracioso, por llamarlo de una manera que viralizó esto, manifestó como que si el hecho había sido puntualmente en esta ciudad de Crespo. Así que nosotros lo que hicimos en un principio fue, al no tener ningún tipo de denuncia, ni exposición, ni llamado telefónico, ni nada por el estilo, es que nos hicimos presentes en la plaza malvina, la cual está ubicada en cercanía de la terminal de colectivos. Ahí nos entrevistamos con varios vecinos, inclusive con algunos que nos habían manifestado que hace tiempo que estaban afuera y que en ningún momento vieron a ninguna madre saltada, ni nada por el estilo. Así que, bueno, nosotros también pedimos la colaboración a la gente de tránsito y puntualmente estábamos viendo a ver a alguna menor que se llame Luli. De hecho, nos entrevistamos por alguno que nosotros pudimos recabar, que podían llegar a ser, pero en ninguno de los casos nos manifestaron de que su hija había desaparecido. Bueno, después, a medida que fue pasando el tiempo, ya fuimos recibiendo llamados también de colegas suyos de la ciudad de Paraná, de Concordia, inclusive, quienes estaban interesados por esta situación, ¿no? Claro. Hasta que, bueno, luego pudimos determinar que este hecho en realidad había pasado en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Luego también se viralizó de que esta menor había sido encontrada hasta en el Salvo. Claro. Y no hay manera de conocer el origen, digamos, ¿quién habrá sido el gracioso, el que quiso hacer esta broma de muy mal gusto? No hay manera de saberlo. Sí, no. La verdad que yo lo que son las redes sociales, cuando seguramente pueden haber algunas formas tecnológicas de tratar de detectar quién fue el que hizo esta broma de mal gusto, ¿no? Ajá. Pero por el momento la verdad que no podría decirlo. Sí, y uno cuando le mandan esas cadenas, por ahí no lo chequean seguida, sino que le manda todos sus contactos porque uno se desespera y quiere ayudar también. Y eso le pasa a todos, pienso, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí el consejo, yo sé que es muy difícil, pero primero antes de viralizarla deberían llamar a la comisaría para realmente chequear esta información, a ver si hay alguna denuncia, una exposición o algo para ubicar a una determinada persona. Es lo que se debería hacer, pero uno también es consciente de que, bueno, las redes sociales, la verdad que cuando se empiezan a viralizarse es algo imparable y, bueno, sucede en estas cuestiones puntuales. Sí, ayer, sin ir más lejos, también en las redes sociales, en Facebook, una chica escribió acerca de un vehículo, una camioneta blanca que andaba acá por Crespo. Y, bueno, no sé si existe denuncia, digo, pero existe cierta psicosis y se genera un temor en la sociedad, ¿no? No, igualmente, nosotros siempre estamos prestándole atención a las famosas trajes blancas, camionetas, doble cabina color blanca, grises, todos los llamados de las distintas chicas por ahí que puedan comunicarse, porque en realidad son jóvenes por ahí que molestan, piropean por ahí algunas chicas y incluso por ahí las siguen. Entonces nosotros, por ahí, de hecho, ha habido varios casos que hemos interceptado, nos ha identificado, pero no pasa a mayores, a eso me refiero. Claro, uno tiene miedo, digo, por las cosas que han pasado últimamente, ¿no? La desaparición de menores y, bueno, uno actúa así, ¿no? Sin pensarlo mucho y, bueno, generando esa psicosis, ¿no? Como usted lo dice. No, pero por supuesto, si bien es una psicosis, hay que tomarlo. Nosotros, desde ya que es la comisaría, todos los datos que nos pasan, nosotros siempre los tenemos en cuenta. Así que, pero por ahí no está de mal que la gente se preocupe y, bueno, y que lo dé a conocer por ahí, pero siempre teniendo en cuenta de que no, hay que tratar de que esto no sea una psicosis y que andan gente secuestrando chicas y demás. Hasta ahora debemos agradecer que acá en Crespo no ha pasado, pero, por supuesto, tenemos que cuidarnos, hay que tener cuidado. Sí, sí. ¿Y para eso hay trabajos de prevención? ¿Están recorriendo la ciudad continuamente, los barrios? Sí, nosotros hoy por hoy tenemos al personal policial, los fines de semana es cuando más movimiento, ahí recargamos gente y también ahora tenemos, por supuesto, el apoyo de la Guardia Urbana Municipal, que también son de gran ayuda en la prevención. Bueno, comisario, muchísimas gracias por atendernos y desmentimos esto, entonces, para tranquilidad de todos. Esto no pasó en Crespo. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse y damos la oportunidad de poder aclarar esta situación a la población. Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿eh?